¿Alguna vez quisieron agarrar un ladrillo y tirarlo contra una ventana? Porque hoy ese sueño se va a volver realidad. Porque acá hay un ladrillo... ¡Y chao, ventana! Que no se rompió. Porque hoy tenemos que destruir la mayor cantidad de cosas de Roblox. Por ejemplo, podemos agarrar este barril. ¡Oh, qué pesado que está! ¡Andre, atrápalo! Pero ¿quién no lo atrapó? ¿What? ¿Y que tenemos que romper una reja? ¡Tumor! ¡Oh, que tenemos que romper eso! ¡No me tires cosas! Bueno, entonces no te pongas en el medio, Andrea. A ver qué más podemos agarrar. ¡Un bote de basura! ¡Oh, esto tiene que hacer mucho daño! ¡Dale, Cerso! ¿Y este auto de acá no lo podemos levantar? No. ¡Dale, que con eso rompemos todo seguramente! ¡Y la cabeza de Andrea tampoco la puedo agarrar! ¡Que es lo más duro de este planeta! ¡Seguro que lo rompe! También podemos agarrar una silla. ¡Vamos, muchachos, que tenemos que romper la barrera! ¡Déjenme salir de acá! ¡Déjenme escapar! ¿Que por qué me atraparon? ¡Salgan de acá! Perdón, Andres. ¡Papá, ¿por qué no me compraste la Play 5? ¡Esto por no comprarme la Play 5! ¡Esto por no dejarme comer gomitas! ¡Y un coposamos de nivel! ¡Que ahora podemos agarrar los barriles de metal! ¡Toma! ¡Atrapá esto, Andres! ¡Oh, y que ahora podemos agarrar cajas también! ¡Cuidado, Salso, no te rompas el cogote! ¡Y vamos, que lo rompimos! ¡Oh, que ahora podemos agarrar puertas y neumáticos! ¿Dónde hay una rueda? ¡Toma, Andres, así tenés rueditas para la bici! ¡Que se lo partí en la cabeza! ¡Oh, y que podemos agarrar barriles también! ¡Pero que necesita mucha fuerza! ¡Vamos, ahora podemos traer buzones y escaleras! ¡Hola, Andres, que te llegó una carta! ¡Y que soy muy forzudo! ¡Mirá la fuerza que tengo! ¡No, pero dale, que acá hay otra puerta más! ¡Déjeme salir, no me gusta estar encerrado! ¡Oh, contenedor de basura y puerta! ¡Vamos a agarrar el contenedor de basura! ¡Oh, que esto está pesadísimo! ¡Cuidado, Andres, no te golpees en la cabeza! ¡Vamos! ¡Eso sí que hace daño! ¡Oh, que ahora podemos agarrar puertas! ¿Me puedo robar la puerta de la pared? ¡Que le arrancamos la puerta a la casa! ¡Perdón, Andres, te estoy desmantelando la casa! ¡Pero que se puede agarrar todo en este juego! ¿Puedo arrancar la puerta? ¡Que me estoy robando puertas! Antes que nada, chicos, quiero recordarles que dejen muchos likes en este momento para más simuladores de Roblox y que se suscriban al canal para no perderse de ningún video que subo videos todos los días. ¿What? ¿Y que podemos comprar pets también? ¡No, con monedas! ¿Y cómo se consiguen las monedas? Yo no sé, pero tengo un truquito. ¿A quién no le gusta gastar robos, chicos? Código Cerso en la tienda de Roblox. ¡Oh, que no pueden tocar mascotas! ¡Y me deja teto! ¿Quién tiene cara de tonto que está como... ¡Vamos a abrir un huevo, por favor, que me toque algo bueno! ¡Oh, Cerso está levantando los músculos! ¡Es que tengo el huevo! ¡Andre, agarrame el huevo! ¡Oh, qué sale! ¿Qué sale? ¡Dale, por favor, que sea un gatoncito! ¡Toma un ratoncito, sí! ¡Oh, mira qué tierno que es! ¡Que se va a llamar pichifús! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno común! ¡Andrea, por lo menos tengo una mascota! ¡Vos ni las mascotas te quieren! ¡Lo que pasa es que vos querés mi huevo! ¡Vamos, por favor, que ahora me toque algo bueno! ¡Un conejito, sí! ¡Que tengo un conejito, dulce y dormilón! ¡Me estás haciendo enojar, Andrea, eh! ¡Mira que te pego con el poste! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que tiene fuerza ahora a hacer eso! ¡Tomó! ¡Que está a punto de romperse! ¡Vamos, sí que rompimos! ¡Por fin somos libres! ¿Pero qué le pasó a esta ciudad que está todo roto? ¡Oh, dale! ¿Y qué tengo que hacer un revincio así para subir de nivel 10? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me gusta hacer revins! ¡No! ¡Miren qué debilucho que me volví! ¡Que solo puedo levantar las derechas ahora! ¡Vale! ¡Que estoy enojado! ¡Tumó, que me volví re fuerte! ¡Que ahora puedo levantar la máquina! ¡Déjame salir, que yo ya pasé por ese lugar! ¡Andrea, déjame pasar! ¿Qué haces del otro lado? ¿No ves que no me podés pegar? ¡Que hay una reja en el medio! ¡No! ¡Dejá de tirarme cosas! ¡Dios, que estos chicos no aprenden! ¡Mirá que te voy a pegar con esto en la cabeza cuando pase! ¡Uy! ¡Que ahora podemos agarrar el palet! ¡Tumó! ¡Andrea, que te voy a aplastar como una mosca! ¡Pero mirá la cantidad de cosas que estamos rompiendo! ¡Que estamos rompiendo toda la ciudad! ¡Ay, por fin! ¡Ya volvimos a pasar del otro lado! ¡Y que no me quieran regalar Robux! ¡Voy a romper todo si no me quieren dar Robux! ¡Ja, ja, ja! ¡No me gustan estas puertas porque no me dan Robux! ¡Saga en la tienda de acá! ¡Vamos a romper toda la ciudad! ¡No va a quedar nada! ¡Ni siquiera el puesto de panchitos! ¡Y el auto también! ¡El auto estaba mal estacionado! ¡Que vuela, Cerso! ¡Pero cuántas puertas hay en este juego que no me dejan escapar! ¡Dale, Cerso, que tenemos que escaparnos! ¡Quiero salir de esta ciudad por el poder de King Kong! ¡Vamos! ¿Qué pasamos? ¡Pero me robaron todas las monedas! ¡Dale! ¡Uy, qué es eso! ¿Por qué hay piedras bailando ahí? ¿Qué le pasó a las piedras? ¡Oh, qué es un monstruo! ¡Pero qué! ¡No, monstruo! ¡No vengas a atacarnos! ¡Pégale, Cerso! ¡Que tenemos que destruir al monstruo! ¡Arbolito en el culito! ¡Uy, que sale volando! ¡No, que se enojó! ¡Que se enojó con el Cerso! ¡Que se enojó el monstruo! ¡Ah, pero que hay una espada ahí! ¡No puedo agarrar la espada, por favor! ¡No! ¡No, como que 300 de fuerza! ¡No! ¡Que necesita mucha fuerza! ¡Toma, monstruo, soltame! ¡No, que me vea una patada! ¡Sale, monstruo! ¡Deja de agarrarme! ¡Sale, que quiero un panchito! ¡Que no me deja de patear! ¡Dale, Cerso, levantate! ¡Hola, señor monstruo! ¡Creo que se pasó la luz en rojo! ¡No! ¡Uy, que se está enojando! ¡Dale, Cerso, que tenemos que destruir al monstruo! ¡Agarra la reja, Cerso! ¡Dale, que no se levante! ¡Y el árbol también! ¡Uy, no, que me viene a patear! ¡Pégale, Cerso, por favor! ¡Señor monstruo, que no sabe ni caminar! ¡Deje de patearme! ¿Quién le pegó otra meta en patada? ¡Eh! ¡No te muestras con mis amigos! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡O que podamos ahorrar la piedra! ¡Toma, con tu propio hijo te pego! Porque el monstruo es de piedra, ¿entienden? ¡Y piedra son la cabeza! ¡Dale, que no se muere más este señor! ¡Que no está agarrando patadas, basta! ¡Pero cuánta vida que tiene este monstruo, que no se muere más! ¡Podemos agarrar el piro gigante! ¡Toma! ¡Acá tiene un escarabadiante señor! ¡Pero que ya le sacamos como un cuarto de la vida, vamos! ¡Y toma esto, monstruo! ¡Que casi lo matamos! ¡Vamos! ¡Que destruimos el monstruo! ¡Que me dio un montón de monedas! ¿Ahora me puedo comprar otra mascota? ¡Hola, qué tal! ¡Quiero retirar mi dinero del banco! ¡Eh, cómo que está cerrado! ¡Eh! ¡Que me están robando mi dinero! ¡Rompan todo el banco, que no me quieren dar mi dinero! ¡Uy, que pudimos tener pets más lindas! ¡Y mira a este gatito! ¡Es que no me va a tocar ese gato! ¡Tiene 5%! ¡Pero yo con la serpiente no me quejo, eh! ¡Por favor, Cerso! ¡Que no te toque algo malo! ¡Cabeza de peri! ¡Ábremelo con la cabeza, esto! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver qué sale! ¡Por favor, que salga algo bueno! ¡Por favor, que salga algo bueno! ¡No! ¡Pájaro común! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Por lo menos ahora tenemos un pajarito! ¿Y qué? ¿Que está la escuela de Berlina acá atrás? ¡Vamos! ¡Tenemos que romper la barrera, chicos! ¡Que vamos a conocer a Berlina! ¡Dale, Cerso! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte todavía! ¡Cerso! ¡Vamos! ¡Sí que pudimos llegar a nunca más! ¡Y que hay zombies! ¡No! ¡Que está lleno de zombies esto! ¡Corran! ¿Por qué hay zombies acá? ¡Pégale con la lápida, Cerso! ¡Lápida en la cabeza! ¡No! ¡Que ando en fin con un cabezazo! ¡Levantate! ¡Pero yo creo, chicos! ¡Que ya conseguimos 40 de esfuerzo y llegamos hasta el final! ¡No! ¡Que vean a los zombies! ¡Que no dejen de patearme! ¡Hasta acá vamos a llegar por hoy! ¡Les mando un besote enorme! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete!